A partir de mañana se abre la inscripción para 18 departamentos en Parque Federal, un departamento en la ciudad de Rafaela y 34 en la localidad de General Lago. ¿Qué características generales tienen estas viviendas? Estos departamentos son de 1, 2 y 3 dormitorios, en los desarrollos urbanísticos en general se desarrollan en las localidades de mayor cantidad de habitantes. Acá en la localidad de Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, el desarrollo urbanístico que se está llevando adelante en Parque Federal, hay 193 familias que ya están adjudicadas y que están viviendo, y hay 167 de las 360 que están en proceso. Ustedes me van a decir por qué nuevamente un sorteo de 18 nuevos departamentos. Tienen que ver con que el fideicomiso, cuando hace los sorteos, hay situaciones de familias que no pasan la requisitoria, por lo tanto se caen. Entonces se hace un nuevo sorteo. En algún momento se hizo el sorteo con suplente, se dejó de hacer el sorteo con suplente porque se complicaba mucho, entonces ahora se hace el sorteo directamente con los titulares, y si esos titulares no cumplen con las condiciones, bueno, se vuelven a sortear. Mañana se empieza la inscripción. Está previsto hasta el 15 de noviembre, 15 días. La gente, las familias, lo que deben saber es que se hace a través de online, o sea la inscripción es vía internet, que tienen que tener entre 18 y 64 años, que tienen que acreditar trabajo en los últimos 12 meses, un ingreso de 1 a 10 salarios mínimos vital y móvil, no haber sido adjudicado en los últimos 10 años de algún plan de vivienda, y no estar inhabilitado financiera o judicialmente.